El día de hoy la Intendencia de la Ciudad del Alto llegaron hasta este sector de la Ceja del Alto para buscar desalojar a los gremiales pero los gremiales han dicho que no se van a mover de este sector entonces hoy el Intendente también ha convocado está convocando una reunión con los representantes de los comerciantes la verdad que hoy los comerciantes no van a permitir que se pueda realizar este operativo hoy la verdad que si bien es cierto se necesita poner orden en la Ciudad del Alto pero hoy la situación, la verdad que yo pienso que llegará el momento llegará el momento en que se tiene que poner orden la verdad que es importante el orden para buscar deslimpiar la delincuencia pero hoy la verdad que la situación es difícil yo creo y aquí le digo a la alcaldesa Eva Copa yo sé que ella de repente quiere poner orden pero cada cosa tiene su momento y hoy la población está saliendo de momentos muy difíciles el pueblo ha sido golpeado por una pandemia durante dos años y hoy el pueblo pues quiere trabajar honestamente el pueblo hoy quiere trabajar mucha gente está adeudada, está atrasada con los pagos, con los créditos que tiene ante las diversas entidades y hoy la única manera de encontrar una fuente laboral es mediante pues el comercio entonces hoy yo pienso que la autoridad tiene que tener pues más capacidad para buscar y analizar estos momentos son momentos difíciles llegará el momento, sí y que deben conversar con los comerciantes yo creo que deben conversar con los comerciantes si hay algo que mejorar los comerciantes tienen que mejorar no pueden, pueden andar ensuciando las calles arrojando los desperdicios yo pienso que los comerciantes tienen que ordenarse tienen que ordenarse pero por ahora yo considero que no es o sea, no es el momento para buscar desalojar a los comerciantes la verdad esa es mi recomendación que en algún momento van a tener que salir los comerciantes tienen que entender que las calles pues tienen que dejar libre la circulación pero hoy no es el momento hoy no es el momento el pueblo tiene que trabajar los momentos es muy difícil los momentos es que vive no solo Bolivia sino el contexto mundial es muy difícil entonces para ello las autoridades tienen que tener mayor conciencia social el personal de pedias y mercados está procediendo a dialogar con los dirigentes para llegar a un acuerdo primero van a dialogar y van a ver la situación pero hay ciertos compromisos que también hay que cumplir ¿qué se van a pedir? ¿quiénes en ellos? ¿en qué horario se deben asentar? justamente eso es lo que en este momento van a dialogar con los dirigentes para evitar cualquier tipo de violencia o confrontación ¿intendente ya no se va a ingresar a sacar los puestos de estas personas? vamos a esperar a lo que se salga de la reunión y vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer ¿bajo qué condiciones se va a dialogar? las condiciones de que no haya violencia de que estas personas se calmen y que todo esté en un clima de tranquilidad intendente hay algunos pesos y bueno estas son las imágenes que nosotros les podemos mostrar a esta hora de la mañana prácticamente mira observe usted hay gente adulta que está en este lugar que no van a permitir que la intendente se mira en el municipio realice otros operativos como lo había realizado hace jornadas atrás unidos jamás se ha venido unidos jamás se ha venido criminales unidos jamás se ha venido unidos unidos jamás se ha venido unidos jamás se ha venido jamás se ha venido unidos jamás se ha venido 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 Mira, observe usted, vamos a irnos por aquí acostado, por favor, la gente está totalmente llena el lugar, la intendencia municipal se ha quedado en este punto, observamos los camiones que están en este lugar, y mira, observe, prácticamente los comerciantes de este lugar no han permitido que se realice lo que son los controles y los operativos que se están realizando cada día, recordemos que esto es perjudicial para muchos de los peatones que se trasladan por este sector, la ceja de la ciudad de Alto está llena de comerciantes, y bueno, la intendencia municipal ha indicado que hay personas que no estarían autorizadas para sacar los letreros, para sacar sus productos afuera de las galerías, y por tal motivo la intendencia está realizando estos operativos, pero mira, observe usted, prácticamente están a la espera de que se pueda poder llegar a una solución para terminar este conflicto. Vamos a seguir escuchando las declaraciones de las comerciantes que se encuentran en este sector. Gracias. 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 Gracias.